año 2002 país argentina provincia de entre ríos a partir de la desaparición de un matrimonio y sus cuatro pequeños hijos más de 13 años han pasado desde que los vieron por última vez en un pueblo cercano al que habitaban nada más se sabe desde aquel 13 de enero de 2002 la historia criminal de entre ríos no registra antecedentes de la desaparición de una familia completa ni siquiera durante la última dictadura militar es la historia de una familia desaparecida en 2002 y vuelta a desaparecer todos los días jose ruen gil norma margarita gallegos y sus cuatro hijos maría ofelia de 12 años osvaldo josé de 9 sofia margarita de 6 y carlos daniel de 4 desaparecieron un día sin dejar rastros desde entonces todo es misterio también inacción y falta de compromiso desproligidad de la investigación y negligencia por parte de las autoridades competentes los hill vivían en crucecita séptima apenas un punto minúsculo en el mapa una localidad de población rural dispersa en un número indefinido todos conocían a ese hombre que llevaba 14 años trabajando para el propietario de una gran instancia ahí estaba cuando conoció a quien sería la madre de sus cuatro hijos el de 56 ella de 26 entre cabalgatas o carreteos en sulky entre maizales u otros sembradíos todos comentaban hasta esas historias no comprobadas que corran rápido como chisme en los pueblos pueblo chico infierno grande el 12 de enero fue el último día en que los vecinos los vieron por la zona al día siguiente estuvieron los seis en un velatorio en viale un pueblo a 20 kilómetros de crucecita séptima el resto es misterio sus parientes se enteraron de la desaparición recién después de tres meses en la casa nada hacía presumir que se hubieran marchado todo estaba tal cual lo habían dejado ropa pertenencias y hasta objetos de valor miles de conjeturas se tejieron acerca de este gran misterio hasta corrieron comentarios de que estarían trabajando en otra provincia se habló también de problemas familiares y de peleas con el dueño de la estancia hecho este que lo convirtió en el principal sospechoso jose rubén mencho gil era peón en el establecimiento rural la candelaria propiedad de alfonso goete la esposa norma margarita gallegos trabajaba en el campo y cocinaba en una escuela con su desaparición dejó sueldos sin cobrar y en la casa quedaron muebles electrodomésticos y documentos eso alimentó aún más el misterio Fue el propio Goete quien dio a entender, meses después de la desaparición de la familia Que podrían estar con parientes de Santa Fe o haber viajado en busca de otro empleo en el nordeste Eso demoró la búsqueda y la causa estuvo caratulada por años como una simple averiguación de paradero Si bien desde el principio hubo sospechas contra el dueño de la estancia Por algún problema laboral con su peón, nunca se logró reunir ningún elemento que comprometa la situación del ruralista A pesar de ello, las investigaciones continuaron y antes de que termine el año 2008 Se inició un minucioso rastrillaje en el campo en que trabajaba Esa tarea se prolongó hasta mediados del año siguiente Y aunque aparecieron algunas evidencias, como fauna cadavérica, rastros de sangre y pelos Nada se pudo establecer que permitiera dar con los Gil Ni vivos ni muertos Se habló de que podrían estar en Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Chaco, también en Brasil, Paraguay Una luz se encendió hace dos años cuando José Rubén Gil y sus cuatro hijos aparecieron en los padrones de beneficiarios de asignación universal por hijo Pero enseguida se adujo que se trataba de un error del sistema El juez de instrucción de Nogoyá, Jorge Sebastián Gallino, en cuyo despacho está la causa, se encuentra desorientado No hay pruebas firmes ni testimonio, ni hemos encontrado nada que nos diga que están muertos Nunca en mi carrera había estado abocado en un caso tan extraño Ha dicho en más de una ocasión La suerte de la familia Gil no forma parte de la agenda de prioridades de las autoridades públicas No hay alusiones al caso en los discursos oficiales No circulan fotos de los desaparecidos Ni pareciera haber mayores instrucciones a las comisarías La familia reclamó durante mucho tiempo, en vano, que se imponga alguna recompensa para quien aporte datos sobre el destino de los seis desaparecidos Pero el tiempo fue pasando sin novedades para los familiares Y hoy las hipótesis apuntan en dirección a lo peor La familia cree que sería justo y muy conveniente que el estado ofreciera una recompensa para aquellos que posean datos de interés Se vean motivados a aportarlos a la causa Dijo el abogado Guillermo Bartorelli Que representa a los hermanos del desaparecido Mencho Gil Sin embargo, la presunción de vida no se pierde Por otra parte, estimamos que sería una buena idea implementar material de difusión para entregar a la gente que viaja de vacaciones Porque no podemos descartar que estén vivos Acotó el letrado El resultado del tanto desinterés es conocido A más de 13 años de la desaparición de una familia entera No hay un solo dato que permita conocer qué pudo pasar con ellos En este modesto video he logrado reunir algunas fotos Muy pocas Gracias por acompañarme en este viaje Y nos vemos en el próximo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!